José Regalado Jr., candidato para contestable del precinto número 4, nos están en su campaña. Sí, muchas gracias. Pues muy bien, quisiera las gracias de antemano a toda la gente que ha venido a apoyarnos con esta venta de platillos que tenemos aquí para nuestra campaña. Estamos muy contentos, ¿verdad?, del apoyo que nos han estado dando, como siempre. Estamos preparándonos otra vez para el run-up, ahora para el julio 23 y el julio 23 al 27 va a ser early voting. Y luego les queremos recordar que el último día para las votaciones va a ser julio 31. También ese día va a ser en los restaurantes casillas del 23 al 17, como todos sabemos, en el multi. Antemano les pedimos apoyo otra vez. Sabemos que mucha gente nos apoyó en la elección primaria y esperamos que nos vuelvan a apoyar ahora más, ¿verdad?, en el run-up. Porque sabemos que mucha gente nos salió a apoyar y vamos a esperar de antemano que nos den este apoyo otra vez porque queremos hacer esos cambios que toda la gente sabe que hemos hecho, ¿verdad?, dentro de la ciudad y que queremos extendernos a todo el precinto 4 para que todos nos podamos beneficiar de hacer buenos programas aquí en nuestra comunidad. Por otra parte, como oficial de policía, ¿cómo va la campaña del DER? Sí, muy bien, Není. Terminamos nuestra etapa del año fiscal de este año escolar con todos los estudiantes. Se culminó, ¿verdad?, la graduación con los estudiantes aquí en el lago del condado. Todos muy contentos. También tuvimos la conferencia que tuvimos aquí hace como una semana, últimamente. Muchos oficiales de fuera de la ciudad que nos acompañaron aquí, nos visitaron por primera vez en la ciudad de Hijo Paz. Muy impresionados, ¿verdad?, de cómo se les trató, el trato que se les dio aquí. Y, claro, podemos mencionar a muchas personas como los medios de comunicación que nos dieron mucho el apoyo, ¿verdad?, gente de la ciudad que nos dieron también el apoyo para ayudar a toda esta gente que se haya hecho posible lo que hicimos y voluntarios, claro, que también ayudaron bastante y tremendamente en esta conferencia. Y con la finalidad, ¿verdad?, de traer la información, lo más reciente, como supimos nosotros, de hace manos, que cambió el currículum. Ya tenemos el currículum nuevo para el año entrante, empezando el año escolar. Y ojalá que haya más, ¿verdad?, oficiales que se vayan a entrenar aquí. Se hizo una especulación de traer, de si tenemos aproximadamente 12 oficiales aquí en esta localidad y de aquí al redor de Hijo Paz. Y que nos vamos a planear, este, a futuro cercano. Y pues fue algo muy grande y gracias de antemano a toda la gente que nos ha estado practicando. Gracias, 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 gracias. Este, lo agradecemos mucho.